Piñe es un festival, música junto al mar ¡La, la, la, la! 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 Me engañes, mujer, con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Un día te vi, mi corazón y mi alma te vi Ingrata mujer Me enamoré de ti El engaño fue la causa de mi desgracia Pero te quiero todo el día A ti, mujer, me engañas, mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Y a los dos perdoné Y a los dos perdoné ¡Vamos! Yo te pido, mi vida Que tú creas en mí Mis días Sin fiesta en desiertos Todos mis pensamientos Solo me hacen decir Si todo lo que hago es amarte ¿Por qué tú te alejas de mí? Si todo lo que hago es pedirte Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Curacón Con un trabajo en la Biblia Yo, yo te pido, mi vida Que tú creas en mí Yo creo que a todos los hombres Que vuelvas a mí Que cuando van a ser padres Y se va a ser un niño Luego le nace una niña Supe una decepción Que después de la neva Es mi niña bonita Dice Con su carita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Ella me va a dar muy clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Música apuntó al mar La, 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 la